Y se inició la audiencia en la Corte Superior de Justicia en el caso de los presuntos actos de corrupción cometidos por el alcalde del Perené. Tras cuatro horas se decidió mantener la orden de captura y prisión preventiva. Durante la audiencia sobre el caso del alcalde de Perené, la parte acusatoria y la defensora se vieron las caras ante los jueces que ve el posible levantamiento de la orden de captura del burgomaestre, cuestionada por una serie de irregularidades cometidas en el municipio. He tomado conocimiento, sin probabilidad alguna, de que en sesión de consejo se le ha designado el reemplazo del alcalde toda vez que el alcalde se encuentra evadido de la acción de la justicia porque pesa sobre él un mandato de prisión preventiva. Sin embargo, el abogado del exalcalde de Perené, Luis César Ircañao Paorejón, trató de explicar lo hecho mostrando algunas pruebas como estas por haber donado 10 mil soles a un equipo de fútbol cuyo presidente es uno de los regidores o el haber rehabilitado una carretera que beneficie a sus familiares, entre otros casos. La defensa va a sostener y demostrar que en la presente apelación no concurre respecto de la apelada ninguno de los presupuestos legales que eventualmente vienen sustentando el severo y gravísimo mandato de prisión preventiva. Y para hacerlo en forma ordenada vamos a desarrollar los hechos materiales de imputación. Pruebas que sirvieron al primer regidor del municipio en mención para que participe como testigo durante la audiencia que se realizó ayer en la Corte Superior de Justicia de Junín. Somos primero el recurrente regidor de la municipalidad distinta del Perené y asimismo es el que ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público por cuanto se siente con interés y también se considera agraviado por cuanto él al pertenecer al Consejo Municipal pues al otorgarse una donación al padre del Consejo siente que se ha vulnerado sus derechos. Y después de más de cuatro horas de discusión entre la Fiscalía Anticorrupción, la parte defensora y varios pobladores que llegaron desde Perené se aprobó mantener pendiente la orden de captura y prisión preventiva del alcalde Ircañaupa Orejón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!